y a ver qué onda ahora sí vamos a ver puntitos y ahora sí y yo haciendo el mewin de fondo para hacer un bus que tenemos que hacer esto esperen que en gran y en venga ya está viniendo ganar con y d ¡Ahh! ¡Ahh! En el pie, me sigue. ¡Uff! ¡Se me cae! ¡Nada! ¡Nada! ¡Lito! ¡Lala, la, 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 la! ¡Nada! ¡Nada! ¡Lala, la, la, la! ¡Lala, la, la! ¡Más de granos! ¡Cuadros! ¡Muchos más cuadros! ¡Y dos cuadros por acá! ¡Dos mil trescientos cuadros por acá! ¡Vamos por acá! Acá, acá. Quédate quieto. Ahora sí, ahora sí, su. Ahora sí, su. Ahora sí, su. Ahora sí, su. Esto es para obvio. Ahí, que nos toca, que nos toca, que nos toca... ¿Lo que son los juegos? Vamos a agarrar el libro ¿Qué onda? ¡Túnel! ¡Un túnel! ¡Túnel! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!